Son desproporcionadas las diferencias que nos encontramos en las tarifas del agua en función de la ciudad, donde se viva hasta un 480% de variación para un idéntico perfil de consumo y calibre de contador. Muchos ayuntamientos deberían revisar su marco tarifario. Está abusándose del usuario, ya sea por decisión municipal o por presión de empresas privadas a las que lamentablemente se les dio la gestión del suministro. Creemos que también hay que avanzar en un marco normativo que proteja al usuario. Hay que aprobar normas que regulen derechos a compensaciones e indemnizaciones cuando nos cortan el suministro o cuando el agua deja de ser potable por algún tipo de problema. Y también consideramos que hay que establecer protocolos de tarifas en función del número de habitantes del inmueble. Hay veces que penalizan a una familia por consumir mucho y no se dan cuenta de que viven siete personas en la misma vivienda. Hay veces que se está considerando que ahorra una vivienda en consumo y es que vive una persona solamente. Hay que establecer en función de datos del padrón una tarifa por cada habitante del inmueble para premiar el ahorro con descuentos y penalizar el derroche, pero el derroche real.